Música música se lo merece tiene que traer tu camisita Dios te lo merece 혹시 no puede utilizar mi guanyi y sumum Música Música María Consuelo María Consuelo pinto alguna que yo pinto coreo pinto la mitad y pinto yo la mitad música ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Yo, yo, yo! ¡Yo, yo! ¡Yo, yo! ¡Yo, yo! ¿Por qué dos? Ah, porque... ¡Era en la luz! ¡Era en la cámara! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Pues esta en la luz! ¡Esta en la cámara! ¡Ahí está! ¡Pues esta en la televisión! ¡No, espérate! ¡Tengo los siete en mi pierna! ¡Sí, sí lo tienes! ¡Ja, ja, ja! ¡En el lado derecho se puso el botón hoy! ¡No, no, no! ¡Mañana se hace rayo! ¡Mañana se hace rayo! ¡Exactamente! ¡Mañana se hace rayo! ¡Viste la frente! ¡Está llena de feeling! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, Valí! ¡Está en Valentina! ¡Besos! ¡Grandes! ¡Avalí! ¡Un saludo! ¡Un saludo al grupo! ¡Un saludo mucho cariño! De parte de aquí, de todos, un beso para todos allá en Venezuela, para TOCOS TV. ¡Excelente trabajo! ¡Ja, ja, ja, ja! Gracias por este viaje tan lindo. De verdad que significa mucho para mí. Y nos seguiremos apoyando desde aquí siempre. De verdad que gracias. Espero que ustedes hoy hayan pasado un rato muy agradable aquí de hoy. ¡Leo! 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 ¡Una palabra aquí, Leo! ¡Hola! ¿Cómo están, Coyo? Gracias por todo. Estoy emocionado, feliz. Esto ha sido una sorpresa y una maravilla inesperada, inesperada. Y me encantó la caricatura que hicieron. Estuvo excelente. Bueno, me encanta. Me encanta. Me encanta. Gracias por todo y seguimos en contacto por TOCOS TV. ¿Cómo está? ¡No bien! ¡Coño! ¡Muchas gracias! ¡Inesperado! Como decía Leo, sin palabras, gracias de todo corazón. Un beso para todos ustedes y muchos cariños y abrazos. Estaban llorando. Estaban llorando. Estaban llorando. Estaban llorando. Estaban muertos de la risa, les cuento. ¡Ja, ja, ja! ¡Pararon de reír! ¡Ok! ¡Tiene el bokepalco! ¡Diga algo aquí! ¡Diga! La verdad les agradezco enormemente todo lo que nos enviaron, coño. Y aparte de lo que nos enviaron, yo creo que hay mucha reciprocidad en lo que tenemos. O sea, me encanta estar aquí. El esfuerzo que hacemos, el esfuerzo que tienen ustedes y sobrevivir en Venezuela. Mira, a Capo, a Gary y a... Los quiero a todos, de verdad. Un abrazo gigante. Y mira, un muy buen rato aquí. A Topo, Yoconda, a Leo, son extraordinarios. Yo solo pienso que las cosas van a mejorar y luego vamos a tener un mejor chance. De verdad. Los gritos de alarma, ¡pobrecitos!